Bueno chicos, aquí estamos una vez más. Esta vez nos encontramos en el segmento de inglés. Yo soy Mavis Monterrosa, soy una de las tutoras del área de inglés y los estaré acompañando por el día de hoy para presentarles las técnicas, herramientas técnicas dentro del segmento Prueba Saber 11 inglés, módulo inglés. Para mí es un placer estar en este proyecto trabajando con y para ustedes. Nos vamos a ver en clases sincrónicas obviamente cuando se hayan programado, cuando se programen para inglés y estaremos conversando por chat en Facebook o en la plataforma a la que ustedes se una para aclarar dudas. Porque lógicamente van a surgir muchas dudas y siempre habrá muchas dudas en todas las pruebas, pero vamos a estar allí para apoyarlos. Además de eso, quiero decirles que para mí es un placer de verdad que hacer parte de este proyecto como tutora de inglés, en el cual ustedes van a aprovechar al máximo las enseñanzas que nosotros podamos compartir, así como obviamente estas pequeñas tutorías sobre desarrollo y preparación de la prueba de inglés. Desarrollo porque tendremos simulacros al final y en la preparación, pues justamente vamos a estar acompañando todos. Bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar una diapositiva en la cual he recopilado la mayor cantidad de características que contiene la prueba de inglés. Espero que esto sea de mucha ayuda para ustedes, sobre todo en este momento que estamos empezando para que al momento de abordar la prueba lo hagan con tranquilidad, lo hagan con emoción, sí, pero con una emoción bonita, no con una emoción de ansiedad. Voy a compartirles esta diapositiva en este momento, la he titulado Segmento de técnicas para resolver el módulo de inglés del examen ICFES-SABER-11. Bueno, espero que estén viendo bien la diapositiva 1, que es la inicial, y también hemos aportado un pequeño texto regalo, en el cual les presentamos el ciclo para el mejoramiento del aprendizaje. El inglés, como todas las lenguas, requiere mejoramiento continuo, y como todas las disciplinas igual, mejoramiento continuo. El texto de regalo es un texto discontinuo, supongo que ese será uno de los componentes que van a trabajar en lectura crítica. El texto discontinuo no tiene una secuencia ordenada, como siempre la solemos ver en libros, por ejemplo, sino que trae una imagen y esa imagen nos muestra un mensaje. En este caso, el ciclo del mejoramiento en el aprendizaje, digamos que puede empezar por cualquiera de los cuatro puntos, porque como es un ciclo, se concatena uno al otro. Entonces, empecemos por el de arriba, digamos que les ofrecemos un input, y es este momento de enseñanza que les estamos dando. Tendremos unas clases sincrónicas en las cuales habrá retroalimentación. Necesariamente debe haber un cambio, y ese cambio corresponde a lo nuevo que van ustedes descubriendo y adaptando o readaptando, o incluso reaprendiendo, que hayan olvidado de sus clases previas en inglés. Y pasamos nuevamente a un aprendizaje. Y así constantemente el ciclo se está renovando todo el tiempo. Input, feedback, change, and learning. Este es el texto regalo. Inmediatamente vamos a pasar a la presentación del módulo de inglés. En la prueba del módulo de inglés tenemos un ejercicio, y es que esta prueba evalúa la competencia comunicativa de los estudiantes del nivel 11 o del grado 11. ¿Con qué fin? Con el fin de dar cuenta de lo que el estudiante es capaz de hacer según el marco común europeo de referencia para las lenguas, que es, digamos, como la institución que rige toda la normativa en cuanto a niveles de inglés que deben alcanzar los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Y esto lo hacen los estudiantes a través de unas tareas, de unas actividades. ¿Qué tipo de actividades? Particularmente las que se evalúan en esta prueba son lectura, gramática y léxico. Entonces, teniendo eso como base, la prueba va a tomar como referencia siete elementos para evaluar. En estos siete elementos podemos decir que vamos a evaluar cinco tipos de pruebas, básicamente. Son siete, pero hay dos que tienen similitudes, entonces digamos que en general son cinco tipos de pruebas. Y ahí lo que vamos a encontrar, si ustedes pueden observar estos pequeños dibujitos que están aquí acompañando cada segmento de la prueba, cada sección. Entonces, en la parte uno, en la parte uno vamos a encontrar descripciones y eso es lo que dice que el dibujito señala que las descripciones tienen que ver con algo que define esas descripciones. Entonces, definen un objeto, definen una acción, definen cualquier lugar, ¿sí? Entonces, esas son las definiciones. En la parte dos vamos a encontrar unos avisos, pero entonces aquí de una vez les hago una aclaración. Bueno, normalmente en el examen, en la prueba como tal, estas dos partes se pueden poner una primero y la otra después. Eso quiere decir que es muy probable que algunos, como ustedes saben, se realizan dos exámenes ICFES en el año en Colombia. Algunos les puede tocar en algunos de los exámenes, en la parte uno los avisos y en la parte dos las descripciones o viceversa. Les podría tocar tal como se muestra aquí la parte uno, las descripciones y la parte dos los avisos. En la parte tres tenemos unas conversaciones, son conversaciones cortas, por lo tanto, el estudiante encontrará algunas formas de cómo completar la conversación escogiendo respuesta correcta. En la parte cuatro tenemos que el estudiante encontrará textos con espacios y esa misma parte cuatro es la parte siete. Quiere decir que es un texto en el que hay espacios, no con el mismo propósito, pero sí es un texto con espacios. Por eso les decía que de acuerdo con la forma en que se subdividen las pruebas, texto con espacio corresponde a la siete y a la cuatro. Y la parte cinco y seis nuevamente tenemos texto, entonces eso quiere decir que de la parte cuatro, cinco, seis y siete tenemos lectura. Sin embargo, en la parte cuatro es lectura literal. En la parte cinco vamos a tener otros ejercicios de textos para completar, para dar la respuesta. En la parte seis será lectura inferencial y en la parte siete vamos a ubicar el léxico y la gramática dentro del texto. Quiere decir que la parte uno, dos y tres tienen una variedad constante, la parte cuatro y siete tienen otra variedad, pues son textos con espacio y la parte cinco y seis son textos de lectura comprensiva, sea inferencial o para ubicar léxico. Entonces hasta aquí vamos en que la parte uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete son las que componen el módulo de inglés. Vamos a mirar estas partes, cómo las van a evaluar en el examen. Dependiendo de la parte en la que estamos trabajando, esa llevará cierto número de preguntas, por lo tanto, a ese cierto número de preguntas le daremos un porcentaje. Entonces a la parte uno le corresponde el 11% de la prueba, si sumamos todos estos porcentajes nos da un 100%, a la parte dos le corresponde otro 11%, a la parte tres nuevamente un 11%, a la parte cuatro recuerden que en la parte uno, dos y tres venían cambiando de ejercicios, entonces en la parte cuatro y cinco y tres porcentajes son textos, en la parte cuatro y tres porcentaje de lectura inferencial. A parte 6 le dejaron el mismo 11% que las tres primeras. Entonces, esto nos da un 100%, que es la cantidad de 45 preguntas que les hacen en la prueba de inglés, las cuales ustedes deberán responder en el transcurso de una hora. Vamos a avanzar entonces a ver en qué consisten exactamente esas pruebas. Esta información está tomada del ICFES. Ellos nos dicen que para la parte 1, retomamos, vamos a encontrar unos avisos. Esos avisos, depende de dónde se encuentren, tienen un propósito. Tu estudiante deberás identificar cuál es el propósito de cada aviso. Lógicamente, dependiendo del sitio, del lugar donde se encuentre. El número 2, en la prueba 2, se refiere a vocabulario. Entonces, básicamente vamos a encontrar las descripciones de algunas cosas, de algunos objetos, de algunas actividades, de algunos lugares. Entonces, esa prueba va a consistir en meramente vocabulario, léxico. Entonces, tienes que empezar a practicar el vocabulario que has aprendido durante estos 11 años de estudio del inglés. Y algunos más, lógicamente, si han podido acceder a algún curso adicional. En la parte 3, las conversaciones cortas. En esas vamos a encontrar interacción. Es un aspecto comunicativo de la lengua, básicamente comunicativo. Entonces, vamos a encontrar una conversación. En esa conversación hay dos interlocutores. Uno empieza la conversación y el otro la continúa. Se aspira a que se continúe, pues, de una manera coherente, ¿sí? Que no me quede por fuera del contexto de la conversación. Por eso, las opciones que nos dan, tenemos que tener muy en cuenta cuál es lo más apropiado que yo debo contestar en cada una de esas conversaciones cortas. Parte 4 y parte 7, repito, textos con espacios en blanco. Entonces, en uno vamos a encontrar léxico y en el otro vamos a tratar de ubicar léxico y gramática. Es decir, las estructuras de las frases deben tener una coherencia. No solo deben ponerse palabras por ponerlas y por llenarlas, sino debe tener coherencia lo que dice el texto. En la parte 5 y 6, como vemos, corresponde comprensión de lectura. La parte 5 sería la lectura, proceso de lectura inferencial. Y la parte 6, comprensión de lectura para responder preguntas. Comprensión de lectura para responder preguntas de opción múltiple. Bien, esto aquí ya tenemos claridad de cuántas son las partes que se evalúan. Son 5 en total en las tareas y actividades que trae la prueba. Vamos a mirar puntualmente, una por una, las partes de la prueba, cómo se han señalado, cómo se han enumerado, o cómo se han nombrado, mejor. No se han nombrado y cómo las vamos a realizar, cómo las vamos a enfrentar, qué nos vamos a encontrar en ello. Entonces, decíamos que en la parte 1 vamos a encontrarnos con el conocimiento pragmático. ¿Por qué hablamos de un conocimiento pragmático? Porque hablamos de un contexto y de un propósito según el contexto. Los avisos, los anuncios, se encuentran por todos lados. Entonces, lo que tenemos que tratar de identificar es cuál es el propósito de ese anuncio. Si está en este lugar, ¿qué me quiere decir? Por ejemplo, normalmente si vamos a un lugar donde hay pisos grandes y hay personas limpiando esos pisos, colocan un letrero en un aviso amarillo que dice wet floor. Sabemos que por ahí no debemos pasar. Entonces, el propósito de ese letrero amarillo que dice wet floor es tenga cuidado, puede resbalar, el piso está humedecido. Entonces, ese es el propósito y el contexto al cual se refiere. Todos los anuncios tienen un propósito. Por algo están en determinados lugares. Entonces, lo que tú estudiante debes hacer es elegir cuál es el contexto en el que yo voy a leer este artículo, en el cual se podría leer este artículo o en el cual me podría encontrar con este aviso. En el ejemplo, la pregunta nos induce inmediatamente a dónde puedo ver este aviso. El aviso está en inglés, lógicamente tenemos que hacer el ejercicio de entender lo que está allí escrito en inglés. Y lógicamente tenemos también que tratar de emparejar esto, conectar con las diferentes opciones de respuesta que nos dan. Tenemos, por ejemplo, este que está aquí, dice, please choose the one you want to read. Nos dice, please, ustedes saben que please es una forma de cortesía, choose the one you want to read. Lo que quieres leer. ¿Qué es lo que quieres leer? Que es la palabra clave en este aviso. ¿Qué leemos? Leemos revistas, leemos periódicos, leemos libros, ¿cierto? Leemos muchas cosas. En un lugar en el que podríamos encontrar eso, probablemente, tenemos tres opciones. Tenemos un tablero, un computador o un estante de libros. Si tenemos una frase que nos dice, escoge, es una sugerencia, escoge el que tú quieras leer, pues necesariamente tenemos que sacarlo de algún lugar. Y es muy probablemente que eso sea un estante de libros. Y eso, esta palabra, la C que hemos señalado como la correcta, es un bookcase, un estante de libros. Book es la palabra, representa la palabra libros. Case es donde se guarda. Entonces, ese bookcase, ya puedes hacer la asociación en que consiste en el estante donde se ponen los libros, del cual tú puedes escoger el que te quieras leer. Ahora, ¿qué tipo de pregunta es esta? Estas son preguntas de opción múltiple. Tienes la opción A, B o C, pero solo elegirás una. Como puedes observar, la mayoría de las preguntas del examen, de la prueba, básicamente son de opción múltiple con única respuesta. Solamente vamos a ver una distinta tal vez. Bueno, entonces vamos a seguir con un ejemplo puntual. de esta parte de avisos. Aquí tenemos qué es lo que debes marcar en tu hoja de respuesta. En la columna de la derecha debes marcar en tu hoja de respuesta A, B o C. ¿Cómo se representa esta parte 1 de avisos? Entonces, tú vas a encontrar que la pregunta dice, el ejemplo. Miremos el ejemplo y dice, Lunch for Teachers from 12 to 1. ¿Sabes qué es Lunch? ¿Sabes qué es Teachers? ¿Y sabes este horario para qué es? Entonces, ¿en qué espacio se puede encontrar ese tipo de anuncio o de aviso? Dice las opciones, At a school, on a street, in a flat. Necesariamente, At a school. ¿Sí? Porque están hablando de los Teachers, que son las personas que podrían ir a almorzar allí, lunch, a determinada hora. Entonces, At a school es la respuesta. Hagamos un ejercicio. Solamente los otros dos quedan como propuesta para que ustedes lo hagan también de manera interactiva mientras hacemos este taller. Queda grabado de todos modos. Ustedes lo pueden acceder cada vez que quieran. Entonces, terminan de resolver las preguntas, que eso también es parte del ejercicio. El punto 1 dice, How do I drive? Y además de eso pone un teléfono. Esos mensajes de How do I drive con adicionalmente un teléfono es para que la persona que entendió eso se tome la necesidad de llamar, avisar como la persona que está preguntando o quien tiene el aviso expuesto pueda ser contactada o se le pueda informar, como maneja en este caso. La expresión How es pregunta de información, como y como drive es la acción, como yo manejo. How do I drive? Como es una pregunta, obviamente, quien llame deberá dar la indicación del código a la persona que está allí. Entonces, tenemos opciones de respuesta en donde podemos encontrar ese letrero, ese anuncio. Dependiendo de si la persona está conduciendo, pues puede estar conduciendo un bus, ¿cierto? Y probablemente le demos retroalimentación al señor del avión o al señor del bote por la forma como conduce, pero si tenemos en cuenta los anuncios de este tipo son para verificar que el conductor está haciendo bien su trabajo. Entonces, normalmente podríamos pensar en un bus de servicio escolar o en un bus de servicio público. Muy bien. Vamos a continuar con la parte número 2. En la parte número 2 encontramos el conocimiento pragmático. Aquí lo que vamos a hallar son definiciones. Obviamente, hay unas descripciones al lado derecho de la columna de la izquierda serán las descripciones y al columna de la derecha tendremos un listado de palabras. Esa lista de palabras y esas definiciones deben relacionarse. Por lo tanto, las descripciones me van a definir lo que está al lado opuesto. Entonces, tengo 8 opciones de respuesta, pero allí me van a sobrar 3 porque normalmente la prueba para esta parte trae 5 preguntas. Entonces, 5 preguntas y 8 opciones de respuesta. Por eso dice allí que son preguntas con opción múltiple porque son múltiples preguntas, múltiples respuestas. Sin embargo, sobran opciones en las respuestas. Vamos a dar un ejemplo con este tipo de ejercicio. En estas, como vemos aquí, el tema es transportation. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo dice Dice, a menudo aprendes a montarla cuando eres niño o a montarlo cuando eres niño. Si estamos hablando de un medio de transporte y las opciones que tenemos aquí claramente son Ambulance, bike, boat, bus, motorbike, plane, train, truck and train. Entonces, es muy probable que la opción B sea la indicada. ¿Por qué? Porque pues no hay un caballo, por ejemplo, que nos haga pensar que podrían ser dos cosas, sino que está bike como opción. ¿Listo? Entonces, tenemos la respuesta que nos ha dado este texto es la B, el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo número 4, que es muy importante que hagamos por lo menos un ejemplo de cada una de estas preguntas que ponemos acá y ustedes hacen el resto. Dice, people drive, el número 4, people drive it on a road and it carries big things. Aquí necesitamos saber qué es road, es una carretera, carries, que lleva cosas o que carga cosas, y big things, son cosas pesadas. Entonces, si hablamos de medios de transporte, un medio de transporte que cargue cosas pesadas, objetos pesados, se podría ya empezar a hacer una simplificación de estas palabras. Recuerden que habrá tres palabras que quedarán sin opción. Entonces, ustedes podrían decir, ah, un plane carga cosas. Entonces, sí, es cierto, pero no anda por un road, que son calles. El boat también carga cosas pesadas, correcto, pero no va por la calle, que es el boat va por el agua. Y podríamos decir, ah, un train, muy bien, pero un train no va tampoco por un road, porque un train va por un railway, por unas vías de tren, es diferente. Y nos quedan muy pocas opciones. Entonces, si el objetivo es encontrar aquello que permite cargar cosas pesadas, normalmente un camión es el que hace ese tipo de cosas. Eso se llama en inglés truck. Entonces, tenemos, mire, al lado izquierdo, la columna de la izquierda, las descripciones, y a la columna de la derecha, las palabras que definen ese esfuerzo. Entonces, tenemos que enlazarlas, conectarlas. Por lo tanto, en su hoja de respuesta usted marcará por cada una de las preguntas, cinco o cuatro, las que aparezcan, seis, las que aparezcan en esta pequeña sección, usted marcará en su hoja de respuesta por cada una, una sola opción. Entonces, vamos a pasar a la parte número tres. En la parte número tres tenemos el conocimiento comunicativo, y en el conocimiento comunicativo influye mucho las relaciones personales, interpersonales, culturales, que tengamos aprendidas como expresiones habituales. Entonces, aquí el estudiante tiene que concentrarse en cuál sería la intervención más adecuada para que quede bien la conversación, para no salirme del lugar, para no salirme del entorno de la conversación. La palabra clave es la pertinencia de la respuesta. Entonces, yo voy a tratar de buscar la respuesta que más se adapte a lo que me ha dicho mi interlocutor, que es la persona con quien estoy hablando. Entonces, en este ejemplo, miremos el ejemplo, dice, Can I use your printer? Printer, si utilizamos las herramientas digitales, sabemos que printer es el lugar de donde se sacan fotocopias, o scanner, entonces es una impresora. ¿Qué opción de respuesta tengo? Tengo tres. Un poco complicado resultaría si la persona me responde, do it this way. Si yo le solicito algo, yo soy el hablante uno y el hablante dos, me va a contestar, me contesta, hazlo de esta manera. Cuando yo lo que estoy haciendo es una solicitud, no debería contestarme con una sugerencia. Can I use your printer again? De nuevo, think about it. Esa sería otra respuesta. Pero piénsalo. ¿Por qué me diría esta persona? Piénsalo, ¿no? Si solamente es una solicitud de préstamo en este caso. Entonces, la persona es muy probable que estén en un contexto laboral y la persona le diga solo un minuto, just a minute, un momentito, solo un minuto, ¿ya? Entonces, ese tipo de respuesta que damos para que no nos salgamos del contexto de la conversación es muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante. Muy importante tener en cuenta en qué tipo de contexto se da la conversación. Eso es lo más relevante. Entonces, vamos a mirar un ejemplo con este tipo de pregunta que de conversaciones cortas también tiene tres opciones de respuesta. Tú marcarás en tu hoja solamente una. El ejemplo es similar al anterior. Entonces, vamos a mirar el punto número 7. Como ya está dado, pues, vamos a mirar el 7 que no está dado y hagamos un ejemplo. Entonces, dice, I can't, el número 7, I can't eat a cold sandwich. It is horrible. Entonces, la persona está haciendo una especie de queja, una especie de expresión desagradable porque dice, it's horrible, y se refiere a sandwich, algo de comer. Entonces, es una expresión de desagrado. Si es desagradable para esta persona, probablemente lo sea también para mí. Entonces, yo puedo estar o no estar de acuerdo con esta persona. Bueno, tengo tres opciones de respuesta. Dice, I hope so, que quiere decir, eso espero. Dice, I agree y I am not. I agree es de acuerdo contigo. Con cuerpo. I am not, yo no soy. Ya sabemos utilizar el verbo to be y ya sabemos que la negación es I am not, yo no soy. Entonces, ¿qué opción sería la más cercana a la respuesta correcta? La B. La persona dice, I can't eat a cold sandwich. It's horrible. No me puedo comer un sandwich frío. Está horrible. La persona que está al frente con quien está interactuando dice, de acuerdo, I agree. Entonces, les dejo, siempre les dejaré un ejemplo o dos de los que he puesto acá para que ustedes hagan el ejercicio de trabajarlo de manera independiente y cuando vuelvan a retomar el video, que espero que lo hagan para que podamos contactarnos en las clases sincrónicas conmigo, con otros teachers, hagan preguntas. Entonces, vamos con la parte número cuatro en la que tenemos el conocimiento gramatical. En el conocimiento gramatical tenemos que tener en cuenta muchos aspectos de la lengua. Esa es la competencia que llamamos lingüística. Tenemos que tener muchos aspectos de la lengua porque las palabras no todas dicen lo mismo. Entonces, yo no, no es lo mismo a decir, por ejemplo, a kitchen, sí, que decir, por ejemplo, I eat, I eat a sandwich. So, kitchen es una palabra que representa el lugar, sí, donde se come. Y I eat a sandwich es la acción que yo voy a hacer con la comida. Que puedo comer en la cocina, que es otra cosa. Entonces, cada palabra cumple una función dentro de la oración, dentro del párrafo, dentro del texto, básicamente dentro de la oración. Y en este caso tenemos que tener en cuenta que existen las palabras como los verbos, sí, tenemos que tener en cuenta esto para poder saber cómo o qué vamos a utilizar. Entonces, existen los verbos, que son las acciones que las personas desarrollan. Existen los sustantivos, que son las cosas, animales, personas o cosas, son los sustantivos. Definen algo, sí, o nombran algo. Adjetivos, entonces los adjetivos califican algo, normalmente califican al sustantivo. Los adverbios, para los adverbios tenemos que tener en cuenta que unas veces califican o modifican al verbo, pero otras veces se refieren a la forma como se hacen las cosas, al modo como se hacen, a la intensidad como se hacen las cosas. Entonces, el adverbio modifica muchas cosas. Y también tenemos las preposiciones, que las podemos utilizar para referirnos a la posición, a la localización, al tiempo, entre otros. Entonces, cada función, cada palabra cumple una función en el texto. Por eso tenemos que tener en cuenta que en la parte 4 de conocimiento gramatical, las palabras que vamos a poner en el texto, funcionan dentro del texto con alguna particularidad. Por eso no puede ser cualquier palabra. Si se trata de un verbo, por ejemplo, no puede estar en pasado. Si la expresión que se está diciendo es, está sucediendo en el momento en que se habla. Entonces, a eso tenemos que hacer relación. Y aquí hacemos preguntas de opción múltiple, nuevamente, A, B o C. Solamente escogemos múltiple. Un ejemplo para este texto, para esta parte. Y como les decía al inicio, miren, es un texto no tan largo, que tiene espacios y esos espacios están en blanco. Se deben llenar con alguna de las palabras propuestas en las listas de abajo. Pero estas listas se tienen que tomar de manera, leer de manera horizontal. Entonces, para el ejemplo cero, que es el que está dado, tenemos que leer el texto, básicamente, primero que nada. Tenemos que leer el texto para entender de qué nos están hablando. Entonces, inmediatamente nos vamos a enfocar puntualmente en cuál sería la palabra que vaya. Entonces, si queremos leer el texto, luego leemos las preguntas en horizontal. Horizontal, de esta manera, una seguida de la otra. No hacia abajo, sino horizontal, que corresponde a cada número del espacio en blanco. Y entonces, tomemos el ejemplo. El ejemplo cero dice que hay tres palabras. Está which, está where y está who. Entonces, estas tres palabras, todas representan a un grupo de palabras que son relativos. Los relativos los usamos para referirnos a algo de lo que ya hemos hablado, para unirlo con la oración que sigue. Entonces, dice, Aquí tenemos una referencia de foto, una referencia visual. Entonces, nos podemos identificar qué es un wolf. Además, lo hemos visto en películas, lo hemos leído en canciones, lo hemos visto en series. Entonces, sabemos qué es wolf. Ethiopian, si no sabemos qué es Ethiopian, por lo menos sí sabemos qué es African. Entonces, ya podemos identificar qué es el origen de ese lobo, ¿verdad? Es el lobo de Etiopía. Entonces, it is an African animal. Y tenemos opciones. Which, where y who. Que. Que es llamado Simien Yacob. Entonces, ¿qué? ¿Cómo decimos ese qué? Ese no es el qué de pregunta, porque observemos que todas estas tres palabras aquí corresponden a WH, pero no son questions. WH, pero no son questions. Son relativos. Porque, porque estas palabras me señalan que yo tengo que saber que estoy hablando de algo y que la siguiente frase lo voy a mencionar. Entonces, ese es un animal africano que o el cual se llama el, o es llamado el Simien Yacob. Entonces, ese which me dice el qué o el cual es llamado el Simien Yacob. Como vemos, la opción correcta es la A. Luego tenemos el número 10. En el número 10 hay las opciones A, Sein, B, Sed y C, Say. Como ustedes pueden ver, esto es un verbo en diferentes tiempos. ¿Sí? Entonces, si es un verbo en diferente tiempo, yo tengo que poder identificar en qué tiempo lo necesito en la frase. Entonces dice, Si yo leo una frase completa y no me quedo solamente hasta donde está el espacio, yo puedo avanzar porque puedo entender un poco más de lo que la frase me está pidiendo. Entonces dice, Si tenemos los verbos compuestos, tenemos los tiempos compuestos y sabemos que have es un auxiliar para los tiempos compuestos presente y pasado perfecto. Entonces podemos identificar que lo que sigue después de have como auxiliar es el participio. Y el participio del verbo es said. Say está en presente y saying en presente. Entonces tendría que utilizar la opción B para completar el punto 10. Así sucesivamente con todo el texto. Lógicamente hay que darle una lectura inicial y cuando vamos a incluir la palabra que hace falta, en este caso estructura. ¿Sí? Le dimos los relativos son palabras que identificaron una estructura en la oración. Los verbos, los verbos, el modo del verbo, identifica una estructura en la oración. Esta oración se está diciendo en voz pasiva. Sí, los científicos han dicho, algunos científicos han dicho, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar a la parte 5. En la parte 5 tenemos la comprensión de lectura literal. Literal. Aquí vamos a encontrar nuevamente texto para leer, pero sin espacios. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es contestar preguntas. Y puede que en las preguntas haya paráfrasis del texto, no la forma literal en que el texto lo es bien escrito, pero no se aleja mucho de lo que el texto dice. Entonces a eso se le llama una paráfrasis. Decirlo de otra, con otras palabras. Sin embargo, la respuesta tiene que estar totalmente adaptada al texto. Es a partir de lo que el texto diga. Ese es el tip clave. Este ejemplo, pues, está descontextualizado porque no tenemos el texto aquí, pero ese es el tipo de preguntas que le aparecerán. Preguntas de opción múltiple A, B, C, con una única respuesta correcta. Vamos a ver el ejemplo inmediatamente. Tenemos la parte 5. Las preguntas de acuerdo con el texto. Debe leerlo y responder a las preguntas. Entonces, es básico leer los textos. Porque a veces queremos irnos a las preguntas sin haber leído el texto. Y eso es muy, muy... Ahorra mucho tiempo, es cierto. Pero muchas veces es posible que la pregunta que me están haciendo no corresponde al párrafo al cual la voy a buscar. Porque ahí es donde encontré la palabra clave. Recuerden que hacen paráfrasis. Es decir, no lo dicen literal de la forma como lo trae el texto. Pero sí con base en el texto. A lo que el texto menciona. Entonces, miremos el ejercicio 15, porque el ejemplo ya está dado. Entonces, no es sino que lo observamos. Y ya está dado el ejemplo. Miremos el ejercicio número 15, el punto número 15. En la pregunta número 15 dice, where was the painter from? Tenemos tres opciones, Ireland, Spain y France. Una cosa que ustedes pueden hacer para adelantar, y eso es algo que también es una técnica, es leer las preguntas antes de leer el texto. Porque así me voy a anticipar a qué me van a preguntar. Entonces, tengo ya una idea preconcebida de qué puede tratar el texto. Entonces, cuando me voy a leer el texto, dice, when I was in my artistic adventure, so when I was a child in Ireland, I went to bed late, and I could not sleep past six. One morning, I found a Spanish television show with a French man who was painting a beautiful countryside with oil paints. ¿Es que es lo que estoy haciendo? Sí, ya yo me leí las preguntas, 15 por lo menos, que dice, where was the painter from? From the painter. Vemos en el párrafo inicial, las dos líneas y media iniciales, que podemos hallar la respuesta allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que the painter was from Ireland, Spain or France. Entonces, la niña era de Ireland, ella dice, when I was a child in Ireland. Spanish is de Spain, pero ella dice que se vio un Spanish television show. Entonces, no. Y nos queda France, donde ella dice claramente en el texto, a Spanish television show with a French man, un hombre francés, who was painting. Eso es un pintor. El man, el hombre, el was painting, estaba pintando. Por lo tanto, el pintor era de France. En tu hoja de respuesta, joven, vas a marcar la B, opción múltiple, única respuesta. Vámonos a la parte número 6. En la parte número 6 encontramos la comprensión de lectura inferencial. Aquí vamos a tener un poco de cuidado con la lectura inferencial, porque los tips clave tienen mucho que ver con lo que concluimos, lo que entendemos, lo que deducimos del propósito del autor o del propósito del texto hacia el lector, no solamente del autor, del escritor, sino del propósito del texto hacia el lector, que busca el texto en el lector. Es, generalmente las preguntas de lectura inferencial vienen con expresiones como, according to the text, o the writer talks about this in order to, el autor del texto habla de tal cosa, con el objeto de, de acuerdo con el texto, el consumidor o el comprador. Eso depende mucho de lo que queremos entender como propósito del texto, porque mire, cuando dice lectura inferencial, hay una intención en los textos. Siempre hay una intención en los textos. Los escritores, los escritores, escriben para un lector en particular, para un lector que es su objetivo, que los lea, ¿sí? Por lo tanto, él le pone una intención a su texto. Y eso es lo que tratamos de deducir en una lectura inferencial. Tratamos de desprender del texto esto que dice acá. Entonces, aquí, en este tipo de respuesta vas a tener cuatro opciones. Cuatro opciones de respuesta, pero solo elegirás una. De nuevo, solo elegirás una. ¿De acuerdo? Entonces dice, vamos a mirar. Y nos presenta un texto. Este es un poquito más extenso que los anteriores. Recuerden que a medida que van aumentando las pruebas, va aumentando la complejidad. Porque justamente lo que trata es de comprobar si ya tienes esta competencia bien manejada y bien elaborada, entonces puedes ir a una más superior. Entonces, este texto es un poco más largo. Aquí ya nos encontramos con lo que el autor del texto quiere proponer con este artículo. Y tenemos preguntas como, por ejemplo, la número 20. Vamos a tomar de ejemplo la número 20 que dice, Entonces, mire, intención del autor, propósito del autor. A nosotros eso que nos da a entender. ¿Qué está tratando de hacer el escritor en este artículo? Entonces, hay preguntas clave que tienen, por ejemplo, expresiones como, recommend, or suggest, convince, invite, tell, ¿sí? Cuando él dice qué quiere hacer, cuál es la intención, entonces, hacia el escritor, ¿verdad? Hacia el lector, perdón, el escritor hacia el lector. Entonces, la pregunta número 20, el texto debe ser leído. Y dice, what is the writer trying to do in this art? Trying to do, trying to do. Intentando hacer en este artículo. O sea, allí directamente en esa pregunta observamos una pregunta de intencionalidad, ¿sí? De propósito. Entonces, tenemos opción A, convince people to buy a Colombian coffee farm. Tenemos que buscar mucho, ubicar las expresiones de acuerdo con el texto. Si el texto se llama Jonathan's trip to Colombia, aquí la única palabra más complicada que puede haber será trip. Pero trip es sinónimo de travel, or voyage, viaje, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en eso, un viaje a Colombia. Si me hablan de un viaje a Colombia, bueno, me van a describir algunas cosas que son particularmente de la cultura colombiana. Y me dan una información visual que me puede remitir a algo en Colombia. Y es una persona en una hamaca. Si pienso de pronto en la parte costera de Colombia, me puedo imaginar a una persona en una hamaca. Entonces, un viaje a Colombia, una persona en una hamaca. Qué interesante. Entonces, eso tiene relación y hace parte de la anticipación que yo pueda hacerle al texto, ¿sí? La anticipación a las preguntas. Eso también es inferir, anticiparme, predecir qué podría suceder. La otra pregunta dice, tell readers to run a coffee business in Colombia. La siguiente, invite tourists to write about places they visit in Colombia. Or encourage tourists to visit Colombia. A ver, si un escritor que hizo un viaje a Colombia puso un texto, digamos, que lo subió a las redes, un bloguero, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Intentando hacer. Que vengan, ¿cierto? Que vengan. Pero no escribir de Colombia, sino que vengan a visitar a Colombia. Entonces, que a los turistas se les está incitando, en este caso, encourage, quiere decir, llevando a, sí, induciendo a los turistas a visitar a Colombia. Entonces, mire, el writer, trying to do, y la respuesta, encourage tourists, es decir, ahí hay la relación del propósito con lo que busca hacer con el lector. Y miremos, por último, la parte número 7, que es el conocimiento gramatical y léxical. En el conocimiento gramatical y léxical, nuevamente encontraremos un texto con espacios. En este espacio, vamos a incluir tanto vocabulario, que son palabras, para completar el texto con la palabra que haga falta. Obviamente las tendremos como opción. O, como les decía previamente en el ejercicio 4, con estructura. Es decir, palabras que nos indiquen una función dentro del texto. El tip clave es que combinemos las estructuras con el vocabulario para darle sentido al texto. Un texto debería tener sentido si podemos organizar una frase, una oración de manera coherente, y unirla a otra para que haya coherencia entre frases y, asimismo, haya cohesión entre los párrafos. Entonces, en este vamos a elegir las palabras adecuadas. Tenemos cuatro opciones de respuesta, pero una única, correcta, posible. Vamos a mirar. Aquí vamos a evaluar también la parte lexical, ¿no? La parte lexical y gramatical, es decir, el vocabulario que ustedes hayan adquirido. Tenemos acá un texto de Valentine's Day. Yo creo que más de ustedes ha celebrado Valentine's Day, ya es cultural. Entonces, es una celebración cultural. A pesar de que para nosotros no es Valentine's en la fecha en que se celebra alrededor del mundo anglosajón, anglosajón, sí la utilizamos, bueno, la utiliza las personas en el comercio, para el consumo, todas esas cosas. Entonces, San Valentine's empezamos enseguida a hacernos el contexto mental. San Valentine's, chocolates, tortas, flores. Entonces, no sé, dulces, amistad, amor, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice el texto. Ruema, nuevamente, yo no les estoy leyendo el texto completo, pero sí me voy y me quiero enfocar en por lo menos un párrafo del texto. Entonces, vamos a mirar qué es lo que dice. Nuevamente, este tipo de ejercicio ya lo habíamos visto en la parte número 4. Ya saben cómo utilizarlo, que se lee la pregunta de manera horizontal, las opciones de respuesta de manera horizontal. Entonces, miramos que en la pregunta, no voy a tomar el ejemplo, sino la pregunta 22, donde dice where, why, when, and what, que son WH questions. Estas sí son WH questions, o sea, preguntas de información. Solicitan una información, solicitan una información. Vamos a mirar, están en la penúltima línea del primer párrafo. Entonces, dices, do you know what happens, porque ya elegí la A del ejercicio 0, on February 14th every year, many people exchange gifts, chocolates, cards, and flowers. This is done to celebrate Valentine's Day. It is always a lot of fun to get a card or some chocolates. But, y eso continúa, al final de esa expresión hay una pregunta. But, ¿qué es seguir allí? Preguntas de información. Where, why, when, and what. But, there is a lot of mystery about this day. Si nos hablan de este día, ¿qué será lo que nos están diciendo? La pregunta es, when, or why, or what, or where. Ahora, pero, why do we do that, this? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Hay un misterio alrededor de la fiesta de San Valentín. No se sabe realmente por qué se originó. Pero, la gente todavía se pregunta, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué damos regalos? ¿Por qué damos flores? ¿Por qué damos tarjetas? ¿Por qué damos chocolates? La gente se divierte mucho. Hay cambios de tarjetas y todo eso. Pero, ¿por qué lo hacemos? Es la pregunta. Por, why do we do this? There's a lot of mystery about this day. Entonces, la pregunta es la razón del por qué. Why do we do this? Podría ser what. What do we do that? ¿Qué hacemos esto? No. When do we do that? No, no, están preguntando la fecha porque ya nos la dieron arriba. Where do we do that? Bueno, sabemos que es una celebración a nivel mundial, sobre todo en países anglosajones. Y why es la razón del por qué se pregunta, ¿por qué hacemos esto? Porque entregamos regalos, todo esto, y decimos, pero, but. Ojo, porque allí también hay una conjunción que tenemos que tener en cuenta. Pero, ¿por qué hacemos esto? Es why la respuesta B. En su hoja de respuesta deberá de marcar la B. Esos son los siete ejemplos de preguntas que encontramos en la prueba y muy importante que ustedes le den un repaso profundo a esto. Ahora solamente les voy a señalar algunas cosas que me parece importante que la tengan en cuenta porque esta prueba permite que los evaluados se ubiquen en un cierto rango. Si recuerdan que les mencionaba al inicio, el rango del marco común europeo para las lenguas es dependiendo de nuestro nivel de aprendizaje, ¿sí? ¿En dónde estamos? Pues podemos decir que estamos en el nivel A1, cuando ya empezamos a obtener un puntaje por encima de 48 en la prueba, por ciento en la prueba, y A2 de 58, B1, 68 y 79 hacia arriba. Ya es el hablante que está en nivel intermedio. Entonces, ¿cuántos son los niveles que evalúa el marco común en Colombia? Para los estudiantes de mi grado 11 son cinco niveles. Entonces, A menos o pre-A, que también se le llamará pre-A, de pronto porque hay personas que no han tenido la posibilidad de acercarse a este aprendizaje de una segunda lengua. Por lo tanto, su nivel no habrá podido superar el puntaje mínimo de la prueba. Entonces, estas personas evaluadas tendrán un nivel pre-A, ¿sí? Digamos, menos A. El nivel A1, ya empezamos a contar cierto nivel, ciertas habilidades, ciertas características comunicativas que los hablantes en segunda lengua pueden hacer. A2, ya tiene un nivel mucho más alto, y esto es lo que llamamos ya principiantes, estamos en A1, A2, principiantes. Cuando pasamos al B1, estamos en pre-intermedio, y cuando llegamos al B+, en esta prueba de nivel 11, de saber 11, es porque el hablante ha respondido todas las preguntas del test, de la prueba, de manera satisfactoria. ¿Puntualmente cuáles son esas habilidades? Bueno, empezamos a partir de A1. El estudiante comprende y utiliza expresiones de uso muy frecuente. El estudiante, por ejemplo, sabe saludar, sabe qué decir cuando llega, qué decir cuando se va, sabe expresar, dar expresiones de cortesía, como gracias, y muy amable, o a la orden, por ejemplo. Se presenta, pide información personal, pregunta cómo te llamas, de dónde eres, y si las cosas son tuyas o mías. Se relaciona de manera muy elemental con las otras personas, pero lo hace despacio y con claridad. Ese es el nivel A1 que alcanzarán los estudiantes que tengan por encima de 48 puntos en la prueba. Las personas que han sido evaluadas estarán en un nivel A2 si son capaces de comprender frases y expresiones de uso frecuente que son particularmente relevantes, como por ejemplo, ir a comprar algo, como hablar de su trabajo, de su empleo, como decir cuáles son los lugares que le gusta frecuentar y qué hacen estos lugares. También utiliza expresiones cotidianas, hace intercambios sencillos de información y de las cosas más habituales y corrientes que hace en su vida diaria. Igualmente, puede describir algunas cosas de su pasado, su entorno más cercano, responde preguntas. Y el nivel B1, que está por encima de 68%, es para los hablantes que son capaces de comprender puntos principales en los textos, que hacen obviamente lectura literal e interpretan un texto claramente y entienden de qué se trata en contextos de estudio, de ocio, de trabajo. Se desenvuelven de una manera muy segura de viaje, por ejemplo, cuando van de viaje, saben cómo actuar en el aeropuerto, hacer un check-in o dar la información personal o preguntar dónde pueden encontrar un carro para dirigirse a tal lugar o de qué manera lo pueden ubicar o cómo llegan allá. Estos hablantes en este nivel pueden describir experiencias y acontecimientos, sus deseos, sus aspiraciones y además justificar sus acciones, sus planes. Entonces, digamos que en esta prueba, muchas de las preguntas que les hacen son prerequisitos de las que siguen, porque van aumentando el nivel de complejidad. De acuerdo con esto, estos son los marcos que evalúan los estudiantes del grado 11, deberían salir con un nivel B1. Entonces, eso es lo que estamos procurando que ustedes logren en este momento. Con todas estas instrucciones que les estamos dando para que puedan sacar adelante la prueba. Aquí les dejo un video oficial desde el sitio del ICFES. Este video les explica a grandes rasgos en qué consiste la competencia en inglés. Y, lógicamente, les va a presentar también los niveles del marco común europeo de referencia. Espero que sea de su agrado y lo puedan visualizar. Tenemos también una bibliografía de donde salieron los recursos que hemos utilizado en esta presentación. Y los esperamos próximamente en las sesiones sincrónicas que se programarán un día después de que este video esté en las redes. Les deseo una feliz tarde y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.